El 24% de la población de Castilla y León tiene más de 64 años. El envejecimiento y la dispersión de ciudadanos que experimenta la comunidad autónoma desde la década de los 60 complican el sostenimiento del sistema público de salud. Una serie de vicisitudes que la Junta de Castilla y León maneja y supera en su papel como terreno de pruebas de cara al devenir europeo, un continente en el que sigue aumentando la esperanza de vida y que también espera que tres cuartas partes de su población estén compuestas de sexagenarios. Como muestra un botón, la inversión que ha hecho Castilla y León históricamente centrada en la atención primaria. Disponemos de 3.352 consultorios locales, pequeñas infraestructuras en todos los municipios y en muchos núcleos de población. También juega a su favor, dice el consejero, el desarrollo de las unidades de gestión. En este momento hay 15 unidades de gestión clínica ya operativas, hay 48 equipos que están apostando y trabajando por proyectos con compromiso para el desarrollo de la gestión clínica. Como inconvenientes comunes de la gestión sanitaria, hace referencia, entre otros, al problema estructural de sistema en cuanto a su financiación y a la configuración actual con las competencias transferidas. Tal vez el problema ha sido que las autoridades estatales han ejercido un poco menos sus competencias y no me refiero, por supuesto, a las actuales. Saez Aguado aboga por mantener el sistema de salud como un interés público, controlando el papel de la industria, sobre todo en cuanto a investigación. También ha declarado que llevará al próximo Consejo Interterritorial el debate sobre cómo tratar desde la Administración a todos los pacientes de hepatitis C.